¡Vamos a ver qué ando! Antes hacía los lunes, no es bueno pero es corto, antes hacía los lunes, ya creo que se colé. Hacía los lunes noche de arcade, pero se me rompió el control con el que jugaba, así ya se colé. Ya me acordé, ya está. Sí, sí, ya está, ya me acordé cuál era el juego. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la portada. Pues es que encontré unas portadas en HD, no sé si te sirven, Kutuy. Todas en HD, las portadas de los juegos. Un auto que dispara, claramente. Ah, el BurgerTime, tengo entendido que no es fácil. Tengo entendido que no es fácil el BurgerTime. 170 es el North and South, gracias North and South. Viste lo mejor que me pasó en este sábado. Ahí estaba haciendo, estaba haciendo el, ¿cómo es? El listadito. ¿Viste quién lo hizo? Data East. Bien. Estaba jugando con mi Excel y en total, contando todos los otros juegos, voy 192 juegos, creo. 193 ahora. Contando los juegos de Famicom. ¿Eh? Break. True. ¿Sale un goti? Pero esto es un shoot de map, viejo. ¿Qué onda? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué no tiene vida esto? Ah, ya me acuerdo. Si apretabas para adelante se aceleraba el autito. Ya me acuerdo, no se venía de este juego. Dale, culiado, salta. Weafo. Está bonito. Piribin. Vamos a poner, cambió el título. Vamos a poner esto. Bueno, que se llama Break. Thru. O así. ¿Cómo es? Ah, HR, no. HR. Break. Thru. Este vendría a ser el... El... Está. Dispará ahí nomás. Un saldo alet. Ah, mirá. Puedo dispararle a la... A la Drapi. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Vale, este juego. Este puede ser que lo pirronean también bastante. O yo me lo estoy... Capaz que me lo estoy confundiendo con otro juego. Bueno, debe ser muy largo. Oh, tengo un power up. No tengo ni ganas de... Pensé que me la pegaba, boludo. Eh, se me acabó. Nah. Eso se agarra o no se agarra. Bien hecho. Buah, alguien se lo vi jugar. ¿Cómo le va, Chelos? ¡Gané el Star Force! Acá Suchis. Gané el Star Force, Chelos. No le hace nada a eso. Pero vieja, ¿cómo me vas a poner una pelotita ahí en el medio de la nada? Pensás... Yo pensé que era un power up. ¡Gané el Star Force, vieja! La musiquita está buena. Me gusta. ¿De dónde salió? Quedé solo. Quedé como Kevin McAllister home alone porque mi vieja tiene cumpleaños y... Y dije, bueno, voy a aprender un rato. A las 3 viene mi vieja y tengo que salir a comprar, así que... Dale, pasa, 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 pasa. Da. A ver si yo... Si fuera por mí, streamearía cualquier horario. Estaría 24-7 streameando. Gracias. Gran videojuego. Gracias. Gracias. Este... Esta parte me acuerdo que era mega ran 7. Dejo que esto me acuerde. Game over El romer madrugador era el que pasaba El romer, hay distintos romers Hay muchos romers El romer que se quedaba hasta las 6 de la mañana Jugando basuras y también pasaba jueguitos El romer de la mañana pasaba jueguitos El romer de la tarde Se enojaba por todo Ese es el peor romer Ese es el peor Ese es Asno Wood Dijeron los colores Tiene una onda ¿Tiene una onda como es el que te gusta a vos? El Shackle O sea, más o menos La paleta de colores Un surf Digo, la paleta de colores Boludo, no que sea Igual Digo, así que hay como muchos marrones Vigilados Bien hecho ¿Puedo pasar, vieja? Es totalmente injusto no poder pasar Que no me acuerdo donde mierda está en el menos Pasá ¿Qué pasó con el Total y Not Poday Game? ¿Se terminó? Sí Pasó mejor vida Como pito de municipal Pero divertido Ahí Digamos todo Pero no Es un pelotudo Pero pasá Jamás te mentiría Jamás te mentiría ¿Qué es esto? ¿Disfrutar la manía? ¿Qué es esto? ¿Disfrutar la manía? Pero así no Otra vez más Dale Dale Pero dale ¿En serio va a disparar así? ¿En serio va a disparar así? Oh, me perdí el power Pará, vieja Con los disparitos Es una diarrea de disparos, viejo ¿Qué onda, viejo? Oh, mirá Tanquesitito Toma, Gil Va a tocar Sushi Juan Joder ¿Qué clase de locura es esta? Claramente Toma, Gil ¡Gil! ¿Qué clase de brujería es esta? Bien, chico Eso vas aprendiendo a poquito Juego Menos de una hora lo tenés Sí, pero Saltá las balas ¿Se pueden? Ah, pensé que no se podía Bueno Dijiste Tocá las balas O saltá las balas ¿Cuántos son? ¿Cinco? No, también es muy largo el juego Lo que diga tu corazón Mi corazón me dice que dropeé esto indefinidamente y... ¿What? ¿Qué pasó ahí? No entendí ¡Ah, no! Ah, mirá lo rancio que sos videojuego Mirá lo rancio que sos videojuego Pero esa ciudad tenía graves problemas Que era el intendente de Ushuaia El que hizo ese puente, boludo Era gobierno de Tierra del Fuego Hizo ese puente Lo hizo mal, boludo Le erró como... ¡Ay, Dios! ¿Qué trajeron? ¿Expertos de Florencio Varela, boludo? ¿Para hacer ese puente? Ese puente lo hizo un nauquino, boludo Y lo hicieron a pura piedra, viejo Somos los recursos que nos ha hecho política Piedra bola Briches Pero, chabón ¿Por qué dispara así como si fuera que están meando, boludo? No entiendo eso Eso es un asco, boludo ¡Oh! Tengo miedo de avanzar Oh ¿No te digo yo? ¡Ey! ¡What! ¡What! Y ese como el disparo, señores Ahí hay que esquivarlo ¡Uff! ¡Un miedo! ¡Uff! ¡Ah! ¡Injusto! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡De puta! ¡No le puedo disparar, boludo! ¡Qué rancio! ¿Qué es eso, boludo? ¡Qué rancio! Ya que es eso ... ... ... Gracias. 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 Sí, pero me baiteó ahí, boludo. Me tiró un coso. Yo quería agarrar el coso, que no sé qué era. A ver. ¡Ah! ¡Ey! 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 Estoy en otro plano, vieja. Estoy más arriba. ¿Cómo me va a pegar eso? Qué basura ¿What? Ay, tenía miedo que sea en diagonal Ahí está, ¿ves? Tomá ¡No! ¡Pero pará! Tirán con de todo Pero pará Fue esta mamá Bien Me parece que están medio mal hechos Los diagonales esas Son medio peligrosos ¡Sí! Esos diagonales están medio hechos Como el culo Es como que está hecho El juego está hecho por líneas O sea A ese juego que le enseñaron Que el diagonal existe Si bien podés hacer diagonal Puta esta mierda Qué basura Qué puta basura De pedo que anda bien Dataista Fighting the enemy Igual el jueguito está bueno Me gusta Es de esos juegos que no No están tan bien Pero están bien Fíjate Ah Por tiempo El tiro En serio Me da tiros por tiempo Viejo Pero es una injusticia El otro tiene tan Que tiene todo Y yo tengo tiros por tiempo El mandillo ¿Cómo le va a Don Mando? Bienvenido amigo Gané el Star Force ¡Mando! Gané el Star Force ¿Y eso qué es? ¡Infinito! ¡Infinito! ¡Sí! Ahora sí Después de como dos años Vieja ¿Eh? Sí Bueno no te das ni idea ¿Qué hay? Bien hecho Anoche de 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 festejo Gané el Mighty Final Fight No sé si lo jugaste Ese juego Está muy bueno Lo único que tiene El Mighty Final Fight Que los controles Cuando necesitas Que te respondan De una forma Te responden de otra Funciona como se le canta el culo Básicamente ¿No te gustó? A mí sí No me gusta Que no funcione Porque cuando vos Quieres tirar El especial El men A veces no te lo tira Y a veces Cuando necesitas Que no tire el especial Que pegue Te tira el especial Pero sé cuál es Jugué el Rebirth Que está en PC El del Mighty Final Fight El que andaba Re manija con eso Era Zafir Es una mejor A mí ese Y el otro El de Kozo El de Doble Dragon No me llamaron Para nada la atención Me pareció como que Podrían haber hecho Otra cosa No sé No sé No me convenció Ninguno de los dos O sea Como que Podrían haber hecho Más Sale pa'l Sledge Sale No Ahora que gané Star Force Ahora que gané Star Force Sledge Va a jugar Star Force Dijo Eso dijo Yo lo escuché Es el Popeye En tu sueño Escuchaste Eso dijo Hoy apenas llegué Vos sí que tenés huevos Vos sí que tenés huevos Y yo necesito tener huevos También Así que Voy a jugar No entiendo Voy a jugar Star Force Eso fue lo que Claramente Leí Pero si son 24 niveles Citos Nomás One CC Yo se Puedo meter Todo violento Pero Chabón No entiendo Está el Star Force De arcade El que más le gusta Mirá Pasé Star Force Mirá Cuando pasé El Adventure Island Me destrabé Gané como 17 juegos Pero Chabón No salta Bien Vos no Yo puedo romper Lo que podés hacer vos Es sacarme El episodio De Cierta Área Con forma Elíptica Donde Se hablan De cosas Chinas Y de Video Shows Y de Como Miquetas No sé Vos pensalo Vos pensalo Si Si No No Mucho Easy Poco Q-Bert Y basta Por lo menos Por este mes Dejame Festejar Que después De 3 años Gané Star Force Dale Viejo Pero Si no es uno Es otro Si no lo juegas No vas a hacer Que tiene de malo Star Force Que no Tiene de malo No El juego En si Está bueno El tema Que es demasiado Difícil Q-Bert No tiene Dizzy Sale Jugar Dizzy De Egg Primero Fue Q-Bert Y vos Te pensás Que yo Si Con Sprite Dizzy Es buena Sale Dejarme pasar Mirá 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 La ranciada La ranciada Cósmica Salta vieja Salta vieja Bien hecha Bien hecha Ay dios Esa bala La gente que es buena No necesita Hice el primero Tiene que memorizar El juego Así que PEDO Si No tiene patrón Pero Tiene Te podes Memorizar Lo que te podes Memorizar Es la tanda De enemigos Y saber Como Hasta Hasta Puedes Se asustó Cuando le mostró Un video Con todos Los Shoot'em Up De SNES Rankeado Hola Markarp Como Amigo Mache Me sigue Mache Hace 9 Minutos Cuando Salió Eso Macherano Gracias Mache Por Seguir Este Canal De Video Juego Retro Como Estás Markarp Bienvenido Mi Hermano No Hermano Hablando Hermano Viene El Rancio Mi Hermano Y Me Cagó La Noche De Stream V Mañana Voy a Aprender Con La Antimanía Voy a A Seguir El Indiana El Lunes El Lunes La Semana Que Viene Voy a Jugar Solamente Únicamente Voy En His Blob Que Es El Otro Pendiente Que Lo Arranque Y No Lo Jue Más Y Tal Vez La Semana Siguiente Juegue Algunas Runcitas De Cuber Pero Tal Vez Bien Aprovechando Que Tengo La Casa Para Más Yo Estoy Igual Mi Perra No Se Donde Está Y Mi Vieja Se Fue Y Mis Hijos Hasta El 29 Están Con Su Madre Así Que Tankeando Videojuegos De Este Si Si No Te Vas A Calentar Al Pedo Y Pero Esa Es 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 De Este Canal Viejo Calentarnos Al Pedo Gordo Barbudo De Casi 40 Años Calentándose Con Un Juego De Hace Más De 40 Años Que No Era No Era El Objetivo El Canal No Era El Objetivo El Canal Viejo Mi Más De Tengo 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 Mi Mi Yo No Fui A Los Scouts Yo Fui A Los Ñoños Exploradores Pero No Se No Me Gusto Igual Y Yo Tenía Un Amigo Que Sigo A Los Scouts Tenía Un Amigo Mi Tío Había Ido A Los Exploradores Tenía Amigos Que Habían Ido A Los Exploradores Mucho Tiempo También Y Dijo Voy A Probar Pero A Mí Porque Me Gustaba La Onda De Ir De Campamento Y Toda Esa Gilada Aprender Esas Cosas Y La Verdad Que Cuando Fuimos Pasamos No Se Tres Horas En Un Gimnasio Jugando La Pelota Para Eso Me Voy A Me Voy A Entrenar En El Club De Mi Viejos Disfrutarnos Hacemos Eso Aquí Disfrutarnos Ganas Juegitos Claramente Che Vos Sabes Que ayer Después Que Terminé No me La Quiero De Gran Jugador Pero Ayer Cuando Terminé De Jugar Hijos De Puta Mirá Todos Los Men Terminé De Jugar Star No sé Si Es Re Contra Posible El One CC En Star Tenía Que Ajustar Un Par De Cositas No Más Bien Vamos Por Acá Uh Eh What Uh What Si Yo Lo hice Después Pero Ya está No me No me Voy a Quemar No me Voy a Quemar Porque Ya estoy Ando Ahí Largo Toda La Mierda Eh Pero Que Me Choco O Este Fin De Semana Me Voy a Poner A Subir Todo Si Yo Te Le Dije A Nick Lo Mismo Anoche Apenas Terminé De Jugar Basura Esa En fin Aminé No me tongs No me tongs Pekka, 4, 3, and the next time recover it and fly back Come to the ones and find the aircraft black Me parece El avioncito A pesar de la paleta de colores Tiene bastantes buenos gráficos No esta tan mal Busco otro ganable Busca que se yo Igual yo ya cumpli Y queria llegar al 170 Nomas prendi para eso ¿Y estos señores? El win, lose, or draw creo que era uno Si ganable de un solo cost No Pero Vos sabes que ayer me quemé Tengo una ampolla en el dedo Porque me quemé con ¿Como es el tema del proximo juego? Romerdictadura Lo que pasa es que tengo que hacer las recompensas Todavía no las hice Las próximas ruletas Van a ser guiadas Digamos Por Género de juego Y los Voy a ir Los voy a ir Como hace Schnauzer Básicamente Les voy a ir diciendo De que De que coso se puede Y de que no Y vamos a nivelar un poquito Lo que es Eh Los 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 Géneros Jack and Pop ¿Y eso que es? ¡Oh! Da A ver Tan seno de Super Nintendo No No Tal vez si pero no me acuerdo Otra vez No Entonces no Regla anticanja es rancia Dale boludo Pero justo el único puto tiro Que va a pasar por ahí por la pantalla Me pone enamidad Que asco Que lastima Que se canceló el GP de Imola Justamente donde Senna perdió la vida Mmm Voy a probarlo hoy Un runcito A que cosa Kung Fu Ah Kung Fu me sirve boludo Jack and Pop Nah Esos juegos son los que no me gustan boludo Harlem Ya los gané Championship Bowling Juan Sally Where's Waldo Fisher Prize Last Action Hero El Last Action Hero En serio decís Que dura poco La única vez que lo probé Creo que estuve como una hora en el primer nivel No boludo Championship Pool ¿Y ahora? ¿Ya está? Chakan Pop Es como Chakan Pop es como Clu Clu Land Esos juegos mal arros Yo lo único que me acuerdo Yo de Formula 1 soy un arro No soy nada Orden ¿Cuál fue el anterior? North and South 170 Este sería el 171 ¿No es cierto? Jake Sí, el último planero No me acuerdo el nombre Que le pusieron en el plan Arranca de vuelta Es genial No, gracias Te agradezco Gracias por los servicios prestados A ver vamos a poner Que dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!